Pusieron autobuses desde un lugar, ni yo ni nadie de Pueblo esperaba que estuvieran aquí tan rápido. Si, no me la van pasando para Canadá ir a trabajar, acá la familia adelante. Los países nórdicos son países que han sido muy abiertos a la migración, que necesitan la mano de obra, que estas personas son jóvenes, fuertes, que con gusto tomarían una visa a esos países, por ejemplo también a Alemania, a Francia, a lugares, a España, que veamos más allá de solo los Estados Unidos.